Un grupo de hombres armados se apoderó de un camión de carga que transportaba ULE Automotriz, el cual transitaba en la carretera federal 125 Guajuapan-Teguacán, Puebla, en la región de la Mixteca. La empresa ULE Zumpango solicitó el apoyo de la ciudadanía en general para la localización de la unidad de carga, por lo que quien cuente con información sobre su paradero será gratificado con una recompensa. Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado en la ciudad de Tlajiaco por dos sujetos desconocidos que lo seguían y dieron alcance en una paletería ubicada en la carretera Ayucudá frente a la gasolinera Razón Social San Rafael. Agentes estatales de investigación de la Fiscalía Local llegaron al lugar para ordenar el levantamiento del cadáver y ser trasladado al anfiteatro municipal e iniciar con las investigaciones correspondientes. Daños materiales y un lesionado, aunque no de gravedad, dejó como saldo el choque entre dos unidades de motor cuando circulaban por el kilómetro 24 de la carretera Guajuapan-Huxtlahuaca. El accidente se suscitó aproximadamente a las 19.30 horas, cuando las corporaciones de seguridad con presencia en Guajuapan fueron alertados que en la carretera referida a pocos metros de la secundaria Rufino Tamayo se había suscitado un accidente entre dos unidades de motor. La segunda unidad involucrada fue un camión de marcadina tipo plataforma con placas RX-09-375 del estado de Oaxaca, color amarillo que era conducida por Antonio SC, de 40 años de edad. A la zona además llegaron elementos de la Policía Vial Estatal de Guajuapan, quienes trasladaron las unidades a un encierro en Guajuapan para deslindar responsabilidades. ¡Gracias!